Hola familia, muy buenos días, vamos a repasar la cifra de inflación que las tuvimos el día de hoy muchachos la cifra del PIC que están saliendo anualizados un 2,8% así como se estaba esperando vámonos al calendario para revisar más mejor estas cifras tenemos acá subyacente, ya sabes la que no incluye comida ni energía mensuales 0,3% anualizada 2,8 como se estaba esperando y venimos de un 2,9 la inflación por lo menos esta está saliendo a estimaciones recordemos que estos resultados los vamos a ver reflejados el próximo lunes en el mercado vamos a ver cómo se comporta, también estamos esperando declaraciones de Delhi, miembro de la Reserva Federal y Jerome Powell que está hablando a las 11 y media de hoy día seguimos, tenemos acá la inflación anual regular también sale a como se estaba esperando a 2,5 pero venimos de un 2,4 estamos ahí un 0,1 por encima del mes anterior y mensual se estaba esperando un 0,4 y sale a 0,3 otra cosa que está incrementando para febrero es el gasto personal 0,8 se estaba esperando 0,5 vamos a ver cómo se comporta el mercado el próximo lunes recordando que también en los próximos minutos está hablando Jerome Powell pasamos a revisar barómetros muchachos, con esto nos indica, con esta cifra que estamos recibiendo nos indica que tenemos una inflación aún muy pegajosa como dijo Jerome Powell en la última conferencia de prensa que está siendo difícil, que van a haber piedras en el camino para alcanzar ese 2% que estamos cerca de alcanzar el 2% sí, pero está siendo difícil ok, a eso le sumamos el precio del petróleo sigue subiendo los problemas geopolíticos, que hace esto que los recortes vayan un poco más hacia adelante junio o julio, recorten los tipos de interés porque para la reunión de mayo, según el barómetro después de estas cifras, se mantiene un 90,7% de probabilidades de que la reserva federal no haga ningún movimiento en la reunión de mayo mayo primero, que no se nos olvide que esta reunión y tenemos de un 9,3% del primer recorte bajamos a la reunión de junio, que va a ser junio 12 55,2% de probabilidades del primer recorte y tenemos de un 39,6% de que la reserva federal mantenga los tipos de intereses sin cambio la próxima semana estamos recibiendo otra cifra importante que va a ser la cifra de empleo para saber cómo está el mercado laboral, cómo está esa fuerza en el mercado laboral en este momento son buenas noticias para la reserva federal posiblemente no, ¿por qué? porque estamos viendo las cifras que recibimos el día de ayer de Producto Interno Bruto, esta semana que recibimos Producto Interno Bruto que muestran que tenemos una economía muy fuerte que aún tenemos un mercado laboral muy fuerte que esto lo vamos a saber más detallado la próxima semana porque estamos recibiendo datos de oferta de empleo datos también del sector privado, el sector de gobierno cuántos puestos de trabajo se llenaron para marzo que no se nos olvide que son datos de marzo que vamos a estar recibiendo cifras calientitas, bueno, por lo menos están saliendo las estimaciones por lo menos estamos saliendo las estimaciones en las anualizadas ok, 2,8 en su yacente y 2,5 regular y que esto a su vez mantiene el juego en los recortes en los tipos de intereses para junio es lo que estábamos revisando, ok, en el barómetro según el barómetro, según lo que el mercado está pensando no lo que la reserva federal piensa 55% de que para junio viene el primer recorte va a ser bueno o va a empezar a estimular la economía la reserva federal, vamos a ver todo va a depender muchachos como esté también el precio de gasolina, problemas geopolíticos inflación, que no se nos olvide que estamos recibiendo inflación también pronto nuevamente en abril te lo digo cuando estamos recibiendo CPI nuevamente lo tenemos para abril 10, el próximo CPI estos datos van a ser claves muchachos todos estos datos que estamos recibiendo de acá hasta junio son claves para que la reserva federal tome la decisión de cortar los tipos de intereses o no que también puede haber presión política ya que estamos en un año electoral posiblemente también se empiece a recortar los tipos de intereses por esto y donde va a estar la clave donde vamos a tener la clave para ver si los tipos de intereses cuando se empiecen a recortar puede afectar o no al mercado va a ser por qué está recortando la reserva federal presión política la inflación llegó al 2% o porque algo otro no en la economía recordemos que cuando se anuncia el primer recorte los mercados se lo van a tomar positivo bitcoin también se lo puede tomar positivo el mercado cripto así es que son catalizadores que pueden ser positivos a corto plazo siempre y cuando la clave va a estar el por qué la reserva federal va a recortar estos tipos de intereses porque en el pasado la mayor parte cuando la reserva federal empieza a hacer el cambio en la política monetaria el mercado se ha venido hacia abajo hemos caído más de un 20% en la historia significa que esta vez va a ser igual no, no puede ser igual nada puede ser igual pero nada está escrito en piedra acá no significa porque sucedió en el pasado se va a repetir en el presente o en el futuro hay muchas cosas que han cambiado pero hay que tenerlo como referencia también cuando se haga este primer recorte es posible que el mercado siga subiendo más es posible que el mercado siga subiendo más alcanzando los máximos dependiendo de donde estemos cuando se anuncie esto pero vamos a ver cómo reacciona la economía después del primer recorte vamos a ver cómo reacciona el consumidor vamos a ver cómo reaccionan aquellos que están esperando que se empiecen a recortar los tipos de intereses para empezar a pedir dinero prestado veremos también cómo se mueve la economía recuerda que la última proyección que nos lanzó la Reserva Federal ok este mes es que van a haber tres recortes aún en los tipos de intereses Waller por ejemplo miembro de la Reserva Federal esta misma semana dijo que no están apresurados para empezar a hacer los recortes en los tipos de intereses en este año que algunos apoyan por ejemplo Bostick dice él ve un recorte solo un recorte para 2024 otros analistas dicen que los recortes van a ocurrir 2025 que 2024 no va a haber ningún recorte lo que aquí se está tirando es una monedita al aire muchachos a ver si la Reserva Federal va a empezar a recortar o no los tipos de intereses recordemos también lo que ha hecho la Reserva Federal en el pasado a veces dice una cosa y hace otra puede decir miren muchachos vamos a recortar los tipos de intereses solo por decirlo a ver cómo reacciona el mercado va allá afuera y no hace nada porque estamos recibiendo datos sólidos porque puede ser contraproducente que la Reserva Federal recorte los tipos de intereses teniendo una economía muy fuerte teniendo un mercado laboral muy fuerte y el gasto del consumidor fuerte el gasto ok estamos ganando muy buena plata seguimos gastando y si este gasto continúa incrementándose en los próximos meses muchachos una inflación que está y va a ser difícil retroceder otra cosa tres factores que están en el CPI por ejemplo renta servicio gasolina siguen ayudando para que esto se mantenga ahí elevado y estamos viendo en pantalla las proyecciones para esta inflación que estamos recibiendo el día de hoy que es el PC un dato que presta mucha atención a la Reserva Federal que para finales de 2024 ellos tienen una proyección en la regular 2,4 y en el CORE que es la inflación suya siguiente a 2,6 ¿cómo estamos en este momento? te pongo acá nuevamente el calendario 2,8 estamos aún por encima de esa proyección y 2,5 también aún por encima pero estamos alcanzando el objetivo que quiere la Reserva Federal para el 2024 para finales quizás puede ser más quizás puede ser menos pero esta es la proyección según las proyecciones de la Reserva Federal ve esa inflación aún pegajosa y también está viendo el crecimiento en economía de un 2,1 que está por encima del 1,4 que había proyectado perdón en diciembre y aún los tres recortes que esta noticia cuando salió esta proyección es que tenemos este impulso en el mercado recuerda que después estuvo muy bonito alcanzar los nuevos máximos el SP500 pero vamos a ver si estos tres recortes ocurren o solo están escritos en papelito si revisamos la inflación en los últimos dos años vemos que va con esa tendencia a seguir retrocediendo que se está quedando un poco estancada es normal acercándose a ese 2% que es posible un aterrizaje suave como dice la Reserva Federal es posible si seguimos así ok es posible si seguimos así pero hay que ver a mitad de año cómo se va a comportar la economía inflación porque si nosotros vemos que la inflación está rebotando nuevamente es peligroso y la Reserva Federal empieza a estimular la economía es muy peligroso muy peligroso puede suceder como en los años 70 años 80 que ellos pensaban que ya habían controlado la inflación y lo que hizo esta fue subir hasta un 15% donde estábamos llegando a un 2% ¿por qué? porque hay mucha gente esperando allá afuera que esto se empiece a recortar para empezar a comprar casas préstamos para vehículos a cargarse más de deuda y otro problema la deuda muchachos porque si empezamos a ver esos números de empleo caer mucho la tasa de desempleo incrementar mucho y muchas personas no van a poder pagar su tarjeta de crédito sus préstamos hipotecarios y todo esto porque la deuda tanto del gobierno como en los hogares está muy por encima de 2008 antes y en la crisis que tuvimos en esos años con las cifras de hoy muchachos nos indica que tenemos una inflación pegajosa que mantiene las probabilidades de que los recortes vayan posiblemente para junio o julio inflación pegajosa en este momento que están saliendo las estimaciones sí pero no está retrocediendo nada si lo estamos viendo en la gráfica porque anterior fue 2.4 y estamos en la regular saliendo a 2.5 como se estaba esperando sí pero estamos por encima del mes anterior que osito me los bendiga cada uno de ustedes que tengan un espectacular viernes un fin de semana también muy espectacular gracias por la confianza gracias por estar siempre ahí al pie del cañón y estas cifras las vamos a ver reflejadas el próximo lunes y también las palabras de Jerome Powell que está por hablar en unos cuantos minutos cuídate mucho fuerte abrazo hasta la próxima bye bye